muy buenas noches bueno lo dicho nacemos llorando vivimos quejándonos y morimos desilusionados somos un puto desastre porque pues muchas veces porque no sabemos adaptarnos y hay que adaptarse a todas las circunstancias del mercado hay circunstancias que son muy positivas llamadas bastante fáciles hay otras circunstancias que son negativas y además complicadas y otras circunstancias que son bueno pues más bien sencillitas que tampoco nos dan demasiado problemas pero que bueno pues tampoco nos ni fu ni fa pero nos tenemos que adaptar a todo cada momento del mercado tiene su su tempo y al final si no nos adaptamos normalmente como tenemos miedo solemos tener prisa y la prisa como decía estrada es una trampa del tiempo una trampa que te pone una zancadilla que te pone y al final la pagas eso es seguro bien en fin pues eso si la prisa es una trampa del tiempo y la paciencia y la madre de la ciencia yo creo que hay que ir más por el lado de la paciencia porque si no al final va mal bien el mercado está agua y está está muy muy interesante a mí me está gustando cómo está comportando porque haya bajado no porque ha bajado sino porque técnicamente está lo está haciendo correctamente bien quizás la zona lateral está un poquito ahí rara vamos a ver varias altcoins que ha expedido pnb por ejemplo matic y bueno alguna cosilla que hay por ahí y se acabó ya se ha terminado una fiesta vamos a ver qué fiesta que ya no no está y qué ha pasado con mi dinero dios mío terrible vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno que es lo que ya no está entre nosotros dios mío a ver esto esto lo tengo yo un poquito mal bastante mal ahora si se ven las cosas que luego digo que mirar aquí mirar allá y no se ve una castaña y yo estoy aquí un poquito más a la derecha así molestando poco procurando molestar poco bien si va no si va ahora la vamos a ver pero si va no es twitter twitter ha desaparecido es missing ya no está símbolo incorrecto a tomar por saco ya no está en ningún sitio ni en ftx ni en ni nada ni en nada porque porque ya no existe ya no es ya no cotiza ahora pertenece a una sola persona ya no es un ente público ahora es un ente súper privado el cual además las cuentas que tienen que rendir a quien tiene que rendir cuentas no son las mismas es bastante menos a mí no me cabe la menor duda de que volverá a salir a bolsa vale decir que ha pasado con las acciones por las tiene todas en los más las compró un precio se cerró se cerró ese precio y punto pelota ya está a cada uno que tuviera acciones de twitter le han tenido que pagar ese precio en su momento punto ya está y se acabó cuando vuelva a salir va a ser igual no no tiene que decir esto que tenemos aquí twitter a ver este está aquí en rojo por encima de mi cabeza lo voy a quitar porque ya no existe ya no existe ya no está y se acabó se cerró el grifo para él bueno vamos con bitcoin nuestro querido bitcoin que está bueno pues dentro de las dos líneas de tendencia que pusimos bueno la acelerada y la principal ha vuelto a tocar fijaros que la acelerada como la lanzamos después de apoyar en ella que ha hecho se ha perdido ha retesteado no ha podido y bueno nos vamos a la siguiente vale bien que es lo siguiente en caso de que pierda esta pues la zona horizontal que además está bastante clara aquí 20.075 aproximadamente 73 con 45 me acaba de marcar vale esa es una zona súper chachi a mí me gusta pero la zona de que estamos es mejor todavía vale porque bueno justo entre la zona esta esta zona que acabamos de marcar y la zona en la que estamos fijaros los máximos que se ha hecho entonces lo lógico lo normal y lo que yo creo que posiblemente es que de esta zona no caiga pero no es lo que yo crea vamos a ver qué posibilidades hay de que caiga vale como muchas veces ver el mercado desde la perspectiva de bitcoin es complicado se hace un poquito complicado vamos a verla desde otro valor que nos puede hacer darnos una idea no ese valor cuál es el s&p 500 evidentemente ahora mismo por la correlación que tenemos nada más por otra cosa entonces qué pasa que el s&p 500 está dentro de esta línea de máximos y esta línea de mínimos que le ha pasado pues bueno pues desde que hizo máximo pesa ya una dos y tres a la tercera ya tenemos una línea de tendencia toque perdido en a 20 se fuera a la inferior vale otra vez volvió a tocar arriba perdido en a 20 y se nos fue otra vez a la línea inferior ahora no ha llegado a hacer toque vale pero si ha llegado a primer objetivo ahora lo vemos puede perder esta zona de soporte que tiene aquí en la zona de 20 mil 855 aproximadamente si la perdiese con la ema 20 pues nos vendría otra vez a la línea de tendencia con bastantes probabilidades si el s&p 500 hiciese esta pequeño retroceso normal y corriente dentro del camino en el que está vale no cambiaría su estructura absolutamente para nada bitcoin vale bitcoin podría hacer algo similar vale este en este no estábamos en este venirse a apoyar aquí en esta zona horizontal para luego rebotar en caso de ya veremos en caso de que ahora lo vamos a ver ahora seguimos con eso s&p 500 volvemos otra vez a el objetivo que ha cumplido esta zona que tenemos aquí vale que teníamos marcada con los 3900 aproximadamente que fue este soporte este soporte bueno si lo estirásemos hacia aquí vale veríamos que estas zonas también igual aquí fue resistencia bueno pues tocó una vez ha llegado al objetivo vale por fin objetivo número uno number one cuál es el objetivo que tiene hacer ahora pues bueno pues intentar consolidar en la zona y pasarlo apoyarse en ello bueno pues consolidar de una forma bien vale en condiciones para que pues si consolida que podemos esperar ir a la línea de tendencia principal en la zona de 4100 que es la que bueno pues vengo diciendo que creo que puede ser el máximo de ese movimiento alcista al menos por el momento que no nos si el mercado no nos da otras otras alternativas más allá de todo esto ya lo iremos viendo pero en principio creo que es el movimiento que puede tener que retroceso además de este puede tener el s&p 500 bueno un retroceso bastante bastante normal y corriente que sería el berenice a esta zona de máximos que de aquí vale la zona de tren 3.809 3.810 aproximadamente vale que bueno podría coincidir con una pérdida de la de más 20 y bajar a la línea de tendencia apoyarse un poquito ahí es 3.816 me da esa zona depende un poquito vale más o menos todos son zonas ya sabéis que en puntos exactos en los mercados son harto conflictos complicados y alto de conflictivos porque nunca es muy difícil andar con la con el con el dato exacto vale entonces estar muy atentos a lo que pueda pasar aquí y que se pueda ver reflejado en nuestro mercado esperemos que algún día bitcoin vuelva a perder esa correlación y que yo creo que sí que evidentemente será durante un cambio interesante del mercado y volvemos a bitcoin de momento vamos a ver si pierde esta línea de tendencia a 50 vale venirse hasta aquí y perder la zona de 50 en eres y en cuatro horas también puede hacerlo vale vamos a ir a una hora para que veáis algo también que es esta línea de tendencia más que la dejamos aquí marcada para que viéramos un poquito perdón vale para que miramos un poquito esa incidencia que teníamos entre este máximo y este máximo teníamos ahí subía tenemos aquí que bajaba pero bueno ahora lo estiramos y vemos que nuevamente bueno ahora ya nos ha hecho de resistencia una vez que te hace de resistencia catablón y a esperar que debemos esperar bueno pues si veis esta línea verde que está aquí marcada no vamos a ver si me da más datos esta línea verde no porque es una línea verde inclinada pero pero si yo tiro una línea vamos a ponerla de qué color para aguantar vamos a tirarla aquí el color rojo así me deja ampliarla así puedo vamos a poner la de color naranja y gordita para que se vea está bueno pues vemos que esta línea que ahora parece marrón cacota aquí se apoyó el rsi y subió aquí se apoyó y subió aquí se apoyó y subió en esta zona se apoyó y subió aquí se apoyó y subió aquí bueno perder un poquito más el pico se apoyó y subió se apoyó y subió se apoyó y subió es una zona bastante interesante para eso que estamos en el rango de una hora vale suficiente creo que es más que de sobra para ver qué bueno pues si caemos a esa zona vale bueno pues podría ser podría ser no quiere decir que lo sea vale podría ser una zona de rebote que implicaría una caída esta zona pues probablemente la caída a esta zona que decíamos en comprendida más o menos entre 10.125 y 10.000 perdón 20.125 y 20.000 75 y 10.000 que ganas tenemos de que baja de 10.000 no yo no creo que baje a 10.000 vale puede ser pero no a 10.000 en cuestión no creo que un poquito más arriba así y en su momento vale entonces bueno de momento cuando vamos a romper al alza pues sencilla es lo tenemos claro aquí cuando rompamos esta línea de tendencia en rsi pues seguramente será cuando salgamos al alza mientras tanto difícil vale difícil entonces es otro objetivo hemos visto por un lado qué cosas tenemos que ver esta ruptura hacia abajo o esta ruptura hacia arriba son las son cosas que nos van a marcar cosas interesantes y hemos dicho por otra parte el s&p 500 si pierde esta zona y sigue cayendo pierde la tema 20 y si viene la línea de tendencia pues otra de las cosas que nos pueden decir oye pues también tenemos una zona de soporte en la que posiblemente nos podamos luego volver a rebotar al alza tenemos cosas por la parte positiva y con la parte negativa para tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones luego ya cada uno que tome la que quiera la que desee la que le venga en gana etéreo bien pues haciendo exactamente lo mismo que bitcoin quizás un poquito más suave pero bueno ahí va el total market por la parte cayendo cayendo ayer cayó y cae otro poquito como un poquito la vez que hay poquito más una de la indecisión de momento y la dominancia bitcoin cayendo con más celeridad cosa que está bastante interesante bueno vamos a ver ojo vale porque yo creo que una vez que lleguemos a la zona de 40 39 y poquito vale pues quizás ya sea una zona en la que hay que empezar a pensar en mucho cuidado con las altcoins vale mucho cuidado porque si aquí ha sido zona de rebote de bitcoin aquí ha sido zona de rebote de bitcoin pues bueno que si cae aquí lo más probable es que vuelva a ser zona de bitcoin de rebote de bitcoin que puede ser que en algún momento la pierda un poco como pasó aquí aquí y aquí cada vez la pierde un poquito más abajo bueno pues puede ser sí efectivamente y que de un poco de respiro pero en el momento que eso pase ojo vale también es cierto y que a mí lo que me gustaría vale no quiere decir que vaya a pasar pero yo os digo lo que a mí me gustaría que pasase y yo sé que más de uno ya lo sabe es que perdamos esta zona un poquito más abajo de lo que la perdimos la última vez como pasó anteriormente rebotemos y a partir de aquí ya empecemos a perderla pues yo que sé haciendo cualquier figura me da igual vale y que bitcoin bueno pues ya empieza a tener menos de un 40 por ciento de dominancia en el mercado eso creo que sería bastante bueno para bitcoin bastante bueno para otros muchos proyectos que no son bitcoin que bueno pues en un momento dado pueden ayudar y hay gente dirán ya pero es que el puro el tal es bitcoin sí es verdad cierto yo para mí bitcoin es el rey bitcoin es el que debe de el que creo que va a sobrevivir a toda esta catástrofe bueno pues ya veremos a ver de qué forma lo hace bien dicho esto teníamos un punto aquí otro punto aquí aquí fue un punto ruptura y apoyo y bueno pues si yo lo estiro vale me doy cuenta sin querer pues bueno que me he topado con esa resistencia y no lo había tenido en cuenta veis lo que hace muchas veces es decir que hay muerta de risa y no he jugado con ella pues final aros fijaros si 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 va a vamos 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 qué bonito que por otro perrito pero todo es bueno de momento es lo que tenemos podemos caer volver a rebotar en ella cae y luego ya veremos lo que revienta lo iremos observando porque la dominancia tampoco bueno qué pasa con la sal con insabido un poquito de todo en la lado más positivo tenemos ahí en jota con un 12 17 muy bien por y en jota no se ha dado alguna que otra alegría en su momento y sigue pasando la media 200 y tirando a la zona a una zona superior ojo porque muchos algo y se están gastando están desgastando vale en su rsi 2 por otra parte igual que tú te lo ha desaparecido pues 2 dice que estoy aquí soy el coleguita de de lo más que y todo lo las tonterías que hace y que dice bueno pues a pues hay que tenerlo muy en cuenta desde la última vez que lo vimos vamos a estirar por aquí enhorabuena por cierto a la gente que ha hecho estos tres porque la verdad es que muy bien y otra gente que bueno recuperando por fijaros un 145 por ciento en este momento está en la zona de un 111 por ciento desde un poquito más arriba de la zona donde ha hecho suelo muy atentos a la zona de asistencia evidentemente está en una sobreventa importantísimos para una sobre la compra importantísima ojo ojo vale porque bueno es normal que tenga caídas después de esas cosas mayores mayores o menores pero para tener caídas no tiene no tiene otra que puede seguir creciendo por supuesto que sí por eso también hay que tener otro 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 cuidadito ahí bien que más tenemos bueno pues lead que también se ha comportado bueno pues de una forma bastante buena pasa la media de 200 y sigue por encima también bastante bien el kratos también lo tenemos por aquí one earth o katé celo bnb bnb es que tenía pendientes de ver bueno de momento donde se nos ha ido bnb pues fijaros anda en la zona que tenemos marcada de resistencia la zona de los 337 justo punto 3 ha tocado y se nos ha venido atrás empieza a estar en una zona de sobrecompra interesante vale entonces bueno bnb ya sabemos que técnicamente se suele comportar bastante bien fijaros cuando llega a resistencia como cae llegó a resistencia como cayó está en resistencia y sobre ven perdón en sobrecompra pues lo más normal es que tenga un retroceso creo que al menos está la zona de 200 si le tiramos un un fío pues empezar a pensar un poquito en las zonas desde que arrancó el movimiento en las que puede irse como yo creo que como poco a la zona de 310 si nos vamos el golden poker lo tenemos en 289 zona de 300 podría ser con la media del rsi 291 de perdona media de 200 o sea que por ahí por ahí puede andar vale 50 por ciento de resi media de 200 atentos a ese retroceso retroceso con el que nos podemos encontrar con bnb bien y shiva por ejemplo que también hay muchos seguidores de shiva y gente guiraba esto es la mierda no importa pero está ahí es una realidad del mercado vale pues bueno ha intentado ir a bueno ha intentado no ha ido a lo que era un antiguo soporte resistencia no ha podido también la media de 200 le ha hecho que no que dice hey tío que estás para abajo la media de 100 sin embargo si les está haciendo de soporte vamos a tirar también de este a ver si me deja que está un poquito está un poquito lento está tiramos este tirador antiguo y fíjate clavadito la zona de soporte la ha llevado bastante bien a ver si estas zonas de máximos antiguas son los clavadas y la zona en la que está ahora esta zona de esta línea verde en los 14 16 fijaros que es el precio de salida original que tenía la primera mecha entonces bueno es una zona bastante bastante importante históricamente y la siguiente zona en la que visitó cuando tocó aquí la media de 200 que las que está intentando atacar ahora en la 18 25 fue una zona de soporte en su día interesante y también fue una zona aquí también interesante de verlo son todas las a tener muy muy en cuenta si alguien dice bueno pues se puede más arriba todavía si efectivamente puede intentar romper la media 200 y consolidar por encima y luego dependiendo de cómo vaya el mercado la puede volver a perder no pasa nada y la vuelva a perder tenemos una zona de soporte bastante clara históricamente hablando entre los 905 y los 97 9 vale vamos a ver qué tal qué tal se sigue desarrollando para los amantes de shiva también si va y 28 bueno pues el resto ya pues bueno por debajo de esos porcentajes vamos a terminar con bitcoin que no me quiero enrollar demasiado el mercado va bien bueno tenemos aquí esta línea de tendencia original que es la que muestra viendo la gráfica tengo esta línea de máximos que de momento bueno pues nada una chorrada de las mías que tiro y bueno pues ahí ahí está cumpliendo vamos a ver si la siguiente vez que toque arriba 21 138 más o menos 21 150 podría ser otra zona para volver a caer romper no que romper ya que se sea formar aquí una cuña se va a formar un canal alcista porque claro yo puedo verlo así pero también podría decir esto porque lo pones aquí que no déjate historias pónmelo aquí y aquí y aunque esto me fueron un poquito así en forma de cuña me mola más inclusive si me lo pones aquí y me lo pones aquí ostras esto parece un canal ascendente ya pero si parece un canal ascendente también aquí tenemos un fallo del canal esto que dice que tiene que fallar aquí no pero también tendríamos un fallo de canal si lo hubiéramos de aquí veis parte de superior 12 un toque aquí dos toques aquí tres toques aquí un toque aquí de esto que es aquí el tercer toque fallo y me voy abajo puedo perderlo y venir al soporte podría ser podría ser pero todo esto son puzles son pajar mentales que cada uno tiene que ir interpretando como bien crea estar muy atentos al volumen que también nos dice muchas cosas y como digo siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao chao